Estamos llevando adelante una reunión de trabajo donde vamos a tratar de llevar algunas líneas y fortalecer los vínculos que se vienen dando ya con las distintas instituciones sobre el tema de la alimentación libre de gluten para las personas que padecen celiaquía o que están, digamos, con la enfermedad, transitándola. Lo que tratamos de hacer en esta reunión es llegar a algunos puntos de acuerdo. La verdad que han salido cosas sumamente interesantes, importantes y ya con una agenda concreta para los próximos días que tiene que ver con capacitaciones, con vinculaciones, con vinculaciones de empresarios que manejan, digamos, exclusivamente el tema de alimentos aptos para celíaco y también con los empresarios, digamos, de la Cámara Gastronómica y Hotelera que son los que terminan después poniendo en sus mesas estas presentaciones, digamos, aptas para celíaco. La verdad es que es muy gratificante la reunión, sobre todo cuando ponemos un horizonte común y podemos entre todos llevar adelante acciones concretas que puedan dar una respuesta también concreta a las personas, digamos, que padecen celiaquía. Otra parte de la reunión, con todo, digamos, en las herramientas normativas que tenemos nosotros que hablan sobre la ley de celiaquía, las ordenanzas que están vigentes aquí en la ciudad, que entendemos que muchas de ellas hay que trabajarlas en lo cotidiano, como en esta reunión, para tratar de que se sostengan en el tiempo, incluso mejorar las propuestas, digamos, que nos hacen esta misma ordenanza, digamos, ¿no? Mejorarlas en el sentido práctico y que se lleguen a puntos, digamos, de acuerdos que puedan ser llevados adelante en el futuro. La idea es tratar de generar fuertes vínculos entre los restaurantes, los bares y las personas que tienen cocinas aptas para celíacos, que estén habilitadas, que puedan preparar esos menús y que puedan estar disponibles en los bares, que también, digo, viene a solucionar sistemas, la complejidad del sistema logístico que tiene, digamos, poder garantizar en todos los bares o en todos los restaurantes los menúes intactos. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con precisamente esto. En su momento, cuando salió la ley, que pedían que tuvieran cocinas, otra cocina en el mismo restaurante, nosotros vimos la imposibilidad de eso, lo que se traduce en que el celíaco no puede salir a comer. Entonces fuimos trabajando también con el consejo, con la gente en la municipalidad, para que se les compre cocinas habilitadas, entonces pueda haber el menú, y de eso estuvimos hoy hablando, precisamente para que hoteleros y restaurantes sepan quiénes son esas cocinas, que ya están en marcha, que existen en la ciudad. Entonces hacer la conexión y que todos salgamos beneficiados. El que tiene un restaurante que pueda ofrecer un menú al celíaco, que va con todos sus amigos y parientes a comer, no es únicamente el celíaco. Y al celíaco poder salir y disfrutar como todo el mundo y comer con tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.